Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él que ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, la cima a mi Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso es todo por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, la cima a mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchó Eso es todo por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Uno Dos mujeres, dos mujeres, dos mujeres ¡Cumbia! ¡Ey! En una arena se nos viene ahogando La gente se pregunta más o sea de qué es Un carro viejo que viene espitando Coñaste de trinciclo y amos ahora revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas te están burlando Y murmuran cosas de él Cargacha, pa' sus bracitos No dejes de cambalar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos que no me arrepiento Y aunque con mi avergonzo Yo en mi galán Aunque sea pobre y que en un carro viejo Me casa como reino, hombre de veredad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, a su pasito No dejes de cambalar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de cambalar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de cambalar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de cambalar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo el mundo con las manos en alto Y diciendo Go, hey, hey Go, hey Go, hey Hey, hey Go, hey ¡Eh, eh, eh! Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna De como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el gran de amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el gran de amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música ¡SUSCRIBETE! Me dejaste sin tu amor Bota a bota se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la escultura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la escultura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la escultura Se nota que esa güera Le sobra esa basura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Oh, muy bien Corrió así La brasa Marcando el pacto Mueve la cintura Mueve la cintura La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Sabor! ¡Ah! ¡Una víbora! ¡Ondulante! ¡Dj! 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 La sentoreta Me gusta como baila esa güerita Se mueve con sabor la pecosita Se mira tan bonita y sale rosa Y le gusta la cumbia bien sabrosa Y le gusta la cumbia bien sabrosa Miren como baila la pecosita Miren como mueve la cinturita Miren como baila la pecosita Miren ese cuerpo de sirenita Ritmo y sabor Música A todo mundo tiene suspirando A todo mundo tiene suspirando Y todos no saben cuando está bailando Y todos no saben cuando está bailando Música Se mira tan bonita y sale rosa Se mira tan bonita y sale rosa Y le gusta la cumbia bien sabrosa Y le gusta la cumbia bien sabrosa Bien sabrosa Bien sabrosa Miren como baila la pecosita Miren como mueve la cinturita Miren como baila la pecosita Miren ese cuerpo de sirenita Miren como mueve la cinturita Música Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Música Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Música Música Para tener por siempre tu amor Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música Ay, así mi vida Así, suavecito 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 Música Música Para que goce mi cumbia Con ritmo y sabor Música 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 Angel Llega mil veneras Orquesta con sabor Música ¿Tu por qué? ¡Upa, upa, upa! ¡Ego! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Upa, upa, 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 upa! La copia es mi vida, que siga presente, que viva la copia por siempre, por siempre Para que suene la copia y que suene el timbal Para que suene la copia y que suene el timbal Toma 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 Gracias por ver el video.